Explícame por qué razón No me miras a la cara ¿Será que no quieres que no te que sigues enamorado? Tus ojos te muestran pasión y falso sentimiento Por el hecho de tu rechazarme mientras te mueras por dentro Sabes que no puedes olvidarme, mucho menos engañarme Todavía no he nacido otra mujer que pueda enamorarte Y antes de inventarse el amor yo te estaba esperando Y el amor de Romeo y Julieta llegó a ser tan grande Te voy a ser sincera y confieso, no te miento, te extraño Sabes que pasó tanto tiempo, aún guardo tu retrato ¿Y a dónde iré este amor? Todita la ilusión me pregunto a cada instante Yo sé que yo fallé pero tu orgullo y tu actitud me impiden recuperarte Niegas sentir amor, ocultas la ilusión y también me rechazas Conmigo no podrás, te conozco de más Tú todavía me amas No importa que te alejes de mí, me extrañarás mañana